Estamos de vuelta en la mañana en nuestro segmento de salud y tenemos una invitada especial, ella es la doctora Blaisen Admadí, ella es médica especialista en obstetricia y ginecología. Doctora, buenos días y bienvenida a En La Mañana. Buenos días, gracias por la invitación. Qué gusto tenerla aquí, hay que hablar de dos temas sumamente importantes, la primera semana de agosto es la semana de la lactancia materna, pero también hay que hablar acerca del cáncer de mama, algo que también de pronto una cosa va ligada con la otra en el momento en que la madre se encuentra en ese proceso y que incluso teme por el hecho de padecer algún tipo de cáncer o viceversa, entonces es algo que de pronto hay que tener muchísimo cuidado en el momento que se dan ambas cosas. Doctora, buenos días y nos gustaría primero que nos explicara cómo se da el diagnóstico de un cáncer de mama. Iniciamos porque sabemos que hay a nivel nacional muchas campañas que se dan, sin embargo todavía existe ese desconocimiento por parte de la mujer y partimos incluso desde lo más básico, desde palparse el seno. ¿Cómo diagnosticar el cáncer de mama? Ok, excelente pregunta. Básicamente hay dos tipos de maneras de descubrir realmente que tenemos una patología en la mama. Una es el autoexamen en donde de repente te sientes un nódulo explorándote ya sea en el baño, en la cama o cuando te estás poniendo alguna ropa o inclusive nuestra pareja puede sentir un bulto y tú dices, bueno, esto no estaba aquí, no lo sentía. Esa es una de las maneras. La otra es en los tamizajes preventivos, por eso hacemos mucho énfasis en que una vez al año las mujeres después de los 40 años tenemos que empezar a hacernos nuestra mamografía y nuestro ultrasonido de mama. Muchos de los hallazgos son incidentales. ¿Qué es incidental? Que lo encuentras como un nodulito, un puntito, como una arenilla. Entonces eso sería ideal porque se encuentra en etapas más tempranas, ¿verdad? Si yo me logro tocar un bulto puede ser que ya no es una etapa tan temprana o si me tocó algo a nivel de las axilas. Entonces importantísimo siempre recurrir. El autoexamen es parte de conocernos físicamente y utilizar las herramientas diagnósticas como son la mamografía y el ultrasonido luego de los 40 años como método de tamizaje del cáncer de mama. En este caso, doctora, hablar de mastectomías se conoce o lo usual es hablar de mastectomías parciales o hablar de mastectomías radicales o totales. ¿Esto cómo impacta a la hora de hablar de lactancia? Ok, definitivamente el tipo de cirugía que se le va a ofrecer a una paciente que tiene cáncer de mama va a depender definitivamente de muchas características. Pero para hacerlo sencillo para la población, la etapa. Si yo descubro un tumor pequeño, esa paciente tiene más probabilidades de ir a una cirugía conservadora de la mama, sobre todo en las pacientes jóvenes, en donde posteriormente muchas de esas pacientes no han completado su paridad, van a querer embarazarse posteriormente, obviamente de acuerdo a su supervivencia, a su pronóstico. Y el hecho de mantener o tener una cirugía conservadora de la mama, apoya o realmente sustenta que esa paciente posteriormente pueda tener una lactancia materna favorable. En el caso de las mastectomías radicales, que generalmente se realiza en pacientes que han tenido tumores un poco más avanzados, pues obviamente la mastectomía radical sí va a ser imposible que esa paciente pueda llevar a cabo la lactancia de esa mama. Sin embargo, de la otra mama que no ha estado sometida a cirugía, pues la paciente puede dar lactancia. ¿Qué pasa luego que se detecta el cáncer de mama y una mujer pues tiene que darle pecho a su bebé? ¿Qué tan seguro es? Porque muchas mujeres se encuentran como en esa incrucijada, no saben cómo hacerlo, no saben la forma correcta de hacerlo, no saben qué tan perjudicial puede ser. Hay mitos también sobre este tema. ¿Qué es realmente lo seguro en ese momento? Ok, mira, excelente la pregunta. De salida yo creo que uno de los principales retos de la maternidad, más allá del embarazo, es la lactancia. Para todas las que hemos vivido la maternidad, yo creo que la lactancia puede ser la situación más difícil a la que te enfrentas. Si adicional a eso estás padeciendo un cáncer de mama o has padecido un cáncer de mama, pues el reto aún es mayor, los miedos aún son mayores, ¿verdad? En el caso de las pacientes que están atravesando, que se descubrió, por ejemplo, el cáncer de mama durante el embarazo o se descubrió el cáncer de mama durante la lactancia, pues puede ser un poco más difícil la lactancia. Primero porque en algunos casos vamos a tener que utilizar tratamientos citotóxicos o quimioterapia, lo cual en ese momento va a contraindicar la lactancia. O si estamos atravesando un tratamiento de radioterapia, pues también en ese momento no voy a poder dar lactancia. Sin embargo, si es una paciente que ya ha pasado el cáncer de mama, generalmente nosotros junto con los ginecólogos, junto con el oncólogo médico, discutimos cuál es el mejor tiempo para que esa paciente que ha sido sobreviviente de un cáncer de mama cuando debe embarazarse, generalmente les recomendamos dos a tres años después de finalizados los tratamientos. ¿Ok? Dos a tres años. En esa paciente, pues si ella conserva a su mama, a pesar de tratamientos de quimioterapia o de radioterapia, es, no vamos a decir fácil, pero es posible dar lactancia. Muy probablemente, si ella conserva a su mama y ha tenido radioterapia, la producción de leche de esa mama va a ser menor, pero no imposible, y de la mama que no ha estado afectada, pues puede ser la mayor productora de leche. Doctora, y aquel que nos está, o aquella mujer que nos está sintonizando y ha escuchado este tema de la lactancia y ha escuchado también el tema del diagnóstico de un cáncer de mama y bien lo apuntaba, que quizás la lactancia sea otro de los retos más que nada en esta etapa para una mujer. ¿Es seguro amamantar tras un diagnóstico de cáncer? Sí, me imagino que la pregunta va dirigida a si es seguro para el bebé, totalmente seguro. O sea, realmente la inseguridad estaría en la paciente que está recibiendo quimioterapia. Ahí, obviamente, nosotros no le recomendaríamos a una paciente que está recibiendo quimioterapia amamantar. Probablemente hay que recurrir a los bancos de leche para apoyarse si queremos la lactancia exclusiva, o las fórmulas para los bebés a través de los pediatras. Ahora bien, ¿existen beneficios a través de la lactancia, doctora, para prevenir el cáncer de mama? Esa es otra de las preguntas que se hacen muchas mujeres. Sí, por supuesto que sí. Dentro de los factores de riesgo, el cáncer de mama es el principal cáncer que vamos a afrontar las mujeres. Es el principal cáncer. Está descrito que una de cada ocho mujeres va a padecer de cáncer en la vida. Hay factores que son prevenibles y otros factores que no son prevenibles. Dentro de los no prevenibles, por ejemplo, está que seas mujer, pues la edad, y hay factores prevenibles como son, por ejemplo, buena alimentación, el estilo de vida, no alcoholismo, el dar lactancia. ¿Por qué? Porque el dar lactancia, pues es un periodo de tiempo en donde los niveles de estrógeno están más bajos, asociado al embarazo en donde los nueve meses también los niveles de estrógeno están más bajos. Entonces es como un factor protector hacia los receptores de estrógeno que tenemos en el área de las mamas. Entonces realmente sí es un factor protector. El dar lactancia es un factor favorecedor para mujeres para disminuir el riesgo del cáncer de mama. ¿Cómo se podría estar hoy hablando, doctora, de la integración de la ginecología y la oncología para darle así beneficio a una paciente en este caso? Ok. Bueno, los que nos dedicamos a la parte de oncología, los ginecólogos, pues realmente tenemos muy buena relación con los oncólogos, con los oncólogos médicos, por decirlo así. En el escenario del hospital donde trabajo en el Instituto Oncológico Nacional, pues levantarte e ir a conversar con un oncólogo médico de alguna situación particular con un paciente, pues como yo les digo, está a un pasillo de distancia. Y pues en el escenario particular estamos a un chat de distancia, nos conocemos, es como decir, hola, ¿cómo estás? Oye, tengo este caso, ¿qué te parece? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces realmente, más allá de cuál sería el reto, yo creo que no es que sea un reto, es la buena relación, la buena comunicación que tengamos entre no solamente el oncólogo clínico, que es el que da la quimioterapia, entre el radioncólogo que está dando la radioterapia, entre el ginecólogo que está viendo a la paciente, ¿verdad? Es un equipo multidisciplinario. Y a veces nos apoyamos con otros especialistas de las ramas, por ejemplo, los psicólogos o las coach. Entonces realmente es un trabajo en equipo que se debe hacer para que el resultado final sea el mejor posible. Doctora, hace poco hablábamos de los equipos que se están implementando en la Ciudad de la Salud, en el Instituto de Cancerología o el Hospital de Cancerología. Yo creo que es un paso muy importante para nuestro país, sobre todo porque sabemos la saturación que tiene el Instituto Oncológico Nacional. Me gustaría saber si maneja actualmente cuáles son las cifras. Sabemos que cada vez son más las mujeres o en general las personas que padecen de cáncer. En el caso de las mujeres, ¿está en aumento la cantidad de casos de cáncer de mama o en qué punto está? Sabemos que hay otros cánceres de útero, otro tipo de cánceres, pero ¿cómo está el cáncer de mama? El diagnóstico de cáncer de mama en las estadísticas nacionales que se encuentran en el MINSA, está alrededor de unos 700 personas o 700 mujeres diagnosticadas por año que son atendidas en el Instituto Oncológico Nacional. De esas 700 pacientes, el porcentaje de pacientes asegurados que atiende el oncológico es entre el 60 al 70%, o sea que es una porción bastante considerable. Y obviamente, pues ya obviamente el porcentaje es mucho menor de aquellas que se diagnostican en el embarazo o durante la lactancia. Eso es un porcentaje muy mínimo. ¿Cuáles son las edades de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama regularmente? ¿Dentro de qué ranco de edad de mama? Generalmente son posmenopáusicas. Generalmente, generalmente. Sin embargo, pues obviamente vamos a encontrar pacientes más jóvenes, inclusive menores de 40 años, que pues vamos encontrando con algún bulto y que pues en los estudios diagnósticos, en los estudios de tamizaje, podemos sospechar de alguna patología anómala y que las biopsias diagnostican pues que es un cáncer de mama. Doctora, ¿es oportuno también poder darle recomendaciones generales a aquellas mujeres que estén padeciendo en este caso cáncer de mama? ¿Por dónde debe ser la vía a tratar en este caso? Ok. Básicamente, los pilares fundamentales de una paciente con cáncer de mama, yo voy a empezar con la parte de la psicología. O sea, la parte del apoyo emocional es fundamental. Yo creo que recibir una mala noticia, tienes que tener los recursos emocionales para afrontar los tratamientos de la mejor manera posible. Dentro de las evaluaciones de oncología está muy bien descrito que parte de la evaluación, no solamente la médica, es cuál es el recurso emocional que tenemos. Así que eso es bien importante. Y luego, pues el equipo multidisciplinario de médicos la visita con su oncólogo clínico, con el cirujano, el que te va a operar, con el radiooncólogo, con el ginecólogo. O sea, realmente es una red de médicos que estamos al servicio de la paciente para pues aclarar sus dudas y que ella transite por esta enfermedad de la manera más fácil posible y más sencilla posible. En el caso de, usted señala el tema emocional, aquella persona pues que no tiene esa facilidad, los hospitales públicos de nuestro país, del estado, ofrecen este servicio. Y para que reitere, porque hay muchas mujeres y muchas personas en general que desconocen poder tener el acceso a un psicólogo, a una psicóloga, doctora, para que reitere esto a la población que es sumamente importante. Por supuesto. Aplaudo, la verdad es que la labor que hace el Instituto Oncológico Nacional, porque cuando le damos a una paciente cita por primera vez, acude por primera vez al Instituto Oncológico Nacional con cualquier diagnóstico, hombre o mujer. Adicional a su cita médica con su oncólogo, su ginecólogo, cirujano, la siguiente cita es la de psicología. O sea, el equipo de psicólogos del hospital está 100% todos los días realmente para apoyar a nuestros pacientes, no solamente la primera vez, sino cuando necesitamos el apoyo de ellos o cuando tenemos recaídas o necesitamos ese apoyo adicional para pacientes, pues que quizás la respuesta no ha sido la que esperamos. Y es importante en este punto porque casualmente lo mencionábamos, no solamente el paciente per se es el que tiene la noticia, sino que afecta a todo el entorno, la unidad muy cercana como es la familia, en este caso si estamos hablando de lactancia, como también tiene ese manejo con el bebé. O sea, hay muchos otros factores que van más allá de un diagnóstico en este caso para una mujer con cáncer de mama. Por supuesto, de verdad que el apoyo es importante y no solamente a veces pensamos que la lactancia es exclusiva de la mujer. Y yo siempre digo, bueno, es que hay el rol del padre durante la lactancia, o sea, no lo hagamos ajeno a de que porque la mama está en mi cuerpo, es un trabajo exclusivo mío. Creo que es un trabajo realmente de pareja en ese momento en que tú estás dando lactancia, pues tener a tu pareja al lado, que te agarre la mano, que estimula al bebé, porque a veces los bebés se duermen, que lo estimula para que esté despierto para la succión. Si en ese momento te puede ayudar a lavar los platos o a limpiar de repente las mamaderas o a limpiar algo, ayudarte con el bebé realmente es fundamental. O inclusive un masaje en la espalda mientras estás dando lactancia, inclusive puede ayudar a relajarte y a que la producción de leche sea mucho más fácil. Sin duda alguna es un trabajo en equipo, doctora. Aquellos que nos escuchan, pues a tomarlo en cuenta. Gracias doctora Blaisen Admade, médico especialista en obstetricia y ginecología, por compartir esta información sumamente importante acerca del cáncer de mama y también de la lactancia materna. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación.